Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí, vea, viéndolo de nuevo. Espero que se encuentren bien ustedes, con toda su familia, que sean bendecidos siempre. Vea, aquí estoy cocinando. Hoy voy a hacer espaguetis verdes, para que vean cómo lo voy a hacer. Aquí, en la licuadora tengo espinacas. A las espinacas les voy a estar colocando, pimentón verde. Saquémosle las cebollitas. Pimentón verde. Pongámosle casi todo esto. Este aquí, porque este va licuado. Vamos a colocar sal. Ahí. Pimienta. Una cucharadita de orégano. Aquí tengo leche. Vamos a estar colocando leche. Como que molé toda esta leche. Bueno. Y ya me estaba haciendo un reguerito. La tapo. Y ya está licuada. A esta pailita, le voy a estar colocando aceite de oliva un poquito. Enciendo. Encendamos las dos, porque necesito la otra para ir. Ya. A esta otra le voy a estar colocando aceite también. Eso. Porque voy a preparar pescado como frito. Ahí les cuento. Vean esto. La coloco acá en la pailita de... En la olla. Más alta. Estuvo la mezcla. Estuvo la mezcla. Amigos, aquí tengo maicena. Aquí hay una cucharadita. Esta es maicena. Voy a estar colocando, disolviendo. Tres cucharas pequeñas de esta de maicena. Para colocársela a la crema de espinacas. Y acabamos de licuar. Se la voy a mezclar aquí. Para darle espesor. Vean. Ahí ya está espesando. Eso es rapidito. Aquí tengo un pescado. Lo voy a estar colocando por el lado de la piel. Para que quede como frito. A la plancha. Este es salmón. Y ya está espesando. Amigos, miren la crema. Amigos, miren la crema. Verde. A esta crema le voy a estar colocando queso. Este queso parmesano. Vamos a dar vuelta al pescado. Amigos, miren. ya estuvo por este lado y aquí ya le coloque queso voy a estarle colocando los tallarines aquí en la mezcla vamos a agregarle un poquito de pastura pescado y ya lo mezclamos poco a poco y lo vamos a pasar aquí para esta refractaria lista para lavar vean amigos tallarines verdes vamos a dejarlo aquí ya tengo el horno precalentado vean aquí tengo queso parmesano rallado lo voy a estar colocando aquí por encima no es tan difícil esta receta no es costosa el que tenga queso parmesano queso crema yo tenía así queso crema pero rallado pero lo que tengan así en láminas le pueden colocar en láminas lo que quieran la cantidad de queso que le quieran colocar mejor más rico queda que lleva espinacas miren nomás es tener espinacas la leche el pimiento verde y como ya tengo el horno precalentado entonces la vamos a estar metiendo aquí vean ya vamos a colocar si ahí está bien ya que ya te ríofa bien ahí les aumento que más les iba a decir les voy a estar contando también tengo estas papas estas papas las me dio por fin para que estén más rápido les voy a estar colocando un poquito de aceite un poquito de sal la pimienta esta es la pimienta la voy a revolver voy a revolver un poquito la voy a estar colocando en la olla freidora de aire ya está aquí lista y candela 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 Vean amigos Aquí está Ya la saqué del horno Los tallarines Con crema Miren De espinacas Tallarines con crema de espinacas Amigos Así fue que estuvo quedando El almuerzo de hoy Uy está caliente El pescado Que se estuvo deshaciendo un poquito Los tallarines Y papitas Papitas fritas en la olla Freidora Y Estuve haciendo espinacas Esa lechuga Que tiene sal, limón Y aceite de oliva Así fue que quedaron A ver si ustedes se apuntan Si les gustó el almuerzo Entonces ustedes lo pueden hacer en sus casas Ahí les cuento Ahí les cuento Pescado Tallarines verdes Con espinacas Con espinacas Y usted buen provecho Si van a almorzar algo Amigos Amigos Este juego Se llama Raspa y gane Si saca Tres siete Gana un premio Entonces vamos a A ver A ver si les puedo raspar así Tres siete Y gana Entonces vamos a ver No que como Estoy sosteniendo aquí Con una sola mano Hasta ahora no Esperen Yo les raspo así Y ahora les muestro Así es más fácil Para mí Les cuento Que hasta ahora Va un siete Les cuento Que ya van Dos siete Aquí No Pues en este tique No ganamos Porque son Solamente salieron Dos siete Raspados No sé si Se lo alcanzan A ver aquí Vean Dos siete Y vamos a raspar El premio Donde dice Premio A ver Si nos lo hubiéramos Ganado Cuanto Si nos lo hubiéramos Ganado No hubiéramos Ganado No sé yo Yo ni con gafas veo Parece que cien mil Va a estar El premio máximo Es de veinte millones Pero entonces Aquí tengo dos Tiquetes Vamos a raspar El último Para mirar Pero como vuelvo Y le tiro Así mismo Para volver A sostener Aquí Hasta ahora Ni uno Ya raspé uno No No Vamos a ver Amigos Les cuento Que en este Salieron los Tres siete Vean Aquí gané Pero entonces Le vamos a raspar Donde dice Premio A ver Cuanto ganamos Yo voy a colocar Así un poquito La cámara Para poder raspar Es que no No puedo sostener Así Entonces Ahí le voy a mostrar ¿Verdad? Amigos Miren Miren que me gané 20 mil pesos Ganamos 20 mil Bueno, eso está bien Gracias a Dios Vean, 20 mil Sí Y entonces mañana Si Dios quiere voy, llego este ticket Que tengo que colocar Mi número, mi nombre completo Y mi número de De cédula pues De identidad Y entonces me pagan el premio Sí, 20 mil Eso está bien Súper, súper Bueno, ahí les estaré contando Ya Gracias a Dios, ahí ya vean Hola amigos Pues así como les estaba Contando de los boletos Que raspé Y gané pues los 20 mil Entonces fui Ya lo fui a cambiar Y todo Ya me dieron el dinero Pero entonces De los 20 mil pesos Cada boleto vale Dos mil pesos Y yo me compré dos De lo mismo pues que gané Y me quedaban 16 mil pesos Pero entonces Ahí perdimos No ganamos nada Ya Ya tengo guardados Los 16 mil pesos Eso les cuento Y pues me encerré por acá Porque eso en la calle Hay un ruido impresionante Porque hoy es sábado Ya faltan 20 Para las 5 de la tarde Y entonces pues la gente Está así Los niños jugando Y todo Entonces Me encerré por acá Para poderles Decir Para poderles contar eso Y pues sí ya Y entonces también Para despedirme Y ¿Y qué? Que tengan un excelente Resto de semana De comienzo de semana Pues ya Eso les cuento yo Y sí Y ya a esta hora Ya estoy Cansada Tuve que ponerme a hacer La Pues la leche de soya Que hago yo Porque a mí me ha hecho Mucho provecho Ya no me da tanto dolor En las articulaciones Porque me dolían mucho Los huesos Cada que va a llover Pues Eso me pasa Yo no sé Ahora Pues siempre me ha pasado ¿No? Desde que yo me conozco En mi familia Siempre hemos sufrido De eso Pero yo empecé A tomar la leche de soya Me duelen Pero ya no así Como antes Me ha disminuido Entonces pues ya Estoy retomando Otra vez lo de la leche de soya Y sí Y entonces me puse en eso Y eso siempre tiene su trabajo Porque yo lo puedo comprar De esas que vienen así En el supermercado Pero no Yo misma la hago La preparo Compro el grano Lo dejo en remojo Y todas las cosas Tienes que hacerle Y entonces ya lo tengo ahí Lista Ya para irlo a poner A cocer Y pues ponerle cuidado Porque Porque eso es igual Que la leche Normal Que se sube Y si uno lo deja así Se le riega Y todo Y entonces pues sí Y tengo un sueño Tan bueno Pero yo no me puedo acostar Porque Pongo la leche Allí Y soy capaz De quedarme dormida Y entonces es mejor Esperar hasta aquí Ya Eso pues les cuento Bueno Muchas gracias Por todo Y que bueno Como les repito Que tengan un excelente Fin de semana Y un abrazo fuerte A la distancia Hasta el próximo video Muchas gracias Por suscribirse Chaito 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 Chaito